El pugilista Justo Germán Aguilar Valderrama nació en el distrito de Yapo, provincia de Payasca, Ancash, un 28 de mayo de 1942. Estudió los últimos tres años de secundaria en el emblemático Santa Isabel de Huancayo, y desde ese momento se declaró listo y dispuesto a dar siempre una gran batalla para ganar cualquier campeonato y convertirse en cinturón nacional de peso welter de 66 kilos. Por experiencia, fortaleza y por su condición de monarca nacional en el año 1963, estuvo muchas veces de ser el favorito. Al visitarlo en su casa el día de hoy en Pasaje Santa Rosa 186 en San Carlos, nos muestra muy orgullosamente sus recuerdos y sus logros, haciendo hincapié en que se busca el momento justo para alzar la mano y ganarse el derecho al combate. De ahí, la obligación al triunfo, señala. Este fue de Roberto Dávila, Hilton, de Brasil, con Roberto Dávila, y en su preliminar ya estoy apareciendo. ¿Qué año era este? Este es de... 1960. ¡Más que nada! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué historias! Don Justo, como cariñosamente lo llaman sus alumnos, siempre está dispuesto a entregar lo mejor de sí. Nos comenta que gracias al boxeo viajó a diferentes partes del mundo y que en su juventud, allá cuando tenía 23 años de edad, tenía hambre de triunfo y con la excelente preparación física que realizó en el extranjero, quería seguir recorriendo el mundo. Pero cuando uno va día a día, dice, la perseverancia, se consigue el triunfo. Entonces, correr a 5 de la mañana, 7 de la mañana ir a trabajar, 4 de la tarde ir a entrenar, 7 de la noche ir a estudiar hasta las 11 de la noche. ¡Ah! ¡Qué cosa es! Es el matador, sinceramente, pero se logra. Sí, ¿no? No, eres el campeón en el año 63, ahí está. Un plus. Entonces, de ahí, empecé el campeón nacional también en 64, 65, 67, estoy viajando de extranjero a Santiago de Chile. ¡No! Después de mucho trajinar en el amor, regresa a Huancayo. Una sola fecha, a participar de un torneo, y una huancaína logra conquistar su corazón, convirtiéndose ella en su compañera inseparable de muchas luchas, desatisfacciones y también de muchas lágrimas. Durante su presencia como presidente de la Liga Provincial de Box de Huancayo se logra intensificar las prácticas de este deporte en los jóvenes y promocionarlos para su participación a grandes líderes. Es así que la Municipalidad Distrital del Tambo se complace en presentar a tan gran personaje y maestro deportista para la realización de este primer torneo de Box Interbarrios que se llevará a cabo a partir del día de mañana 21 hasta el 23 desde las 2 de la tarde en las instalaciones del Parque Bolognesi.